Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de que me sigan durante toda esta semana y estemos celebrando juntos mi semana especial de cumpleaños y me acompañan a este festejo de 25 años de vida. Ya sé, tengo 25 años y en ocasiones me veo más grande o ustedes dirán, ya te ves más grande, te ves de 30 y tantos, yo sé, yo sé, toda la gente me juzga y me dice eso. Y como lo ven, en el título del día de hoy les vengo a hablar sobre los peinados que te hacen ver más atractivo. Porque créanme que hay ciertos peinados que te pueden hacer la diferencia. El cabello es algo muy, muy importante en nuestra imagen como hombres porque eso va a darle muchísima más definición a ciertas facciones de nuestro rostro y hay ciertos peinados que nos van a ayudar a vernos muchísimo mejor, más guapos, más atractivos y gustarle sobre todo más a las mujeres. Así que si tú quieres saber cuáles son estos peinados para que empiezas a ver cuál te queda mejor y cuál puedes adoptar y lucirlo para conquistar a esa chica, quédate conmigo. Lo primero que tenemos en nuestra lista es el undercut. La característica principal de este corte es que de los lados es muy corto o en ocasiones se llegan a afeitar esta parte de los lados. Y la parte de arriba es aproximadamente de 5 a 7 centímetros de largo. Este estilo de peinado lo puedes llevar con cera, con gel o con mousse, dependiendo tu estilo y tu tipo de cabello. Pero tienes que evitar a toda costa este peinado si es que tú eres una persona con orejas muy grandes. Y lo debes evitar porque con este peinado, ya que es recortado de los lados, va a hacer que tus orejas se vean mucho más grandes. Peinado número 2 y es el que yo llamo el copetazo. Es un peinado que lleva el volumen en la parte de enfrente. La parte de los lados es medianamente larga y el peinado va de más a menos en la parte de atrás. Suele ir con un estilo un tanto despeinado y no tan perfecto. El peinado número 3 que te hace ver más atractivo es el pompado. Y es un estilo más o menos similar a el copetazo, salvo que este estilo suele llevar el peinado mucho más limpio y ordenado. Todo suele ser más o menos de las mismas medidas. Los lados y la parte de arriba suele estar al mismo nivel aproximadamente. Y lleva un poco de volumen en la parte frontal. El cuarto peinado es el corte militar. Este estilo de cabello se llama corte militar porque es como los militares lo suelen llevar, que es corto en todas partes. Es un estilo en el que vas rapado por todas partes, pero sin llegar a estar calvos. Se suele cortar todo el cabello con la misma medida que es aproximadamente con la número 1 de las maquinitas. Y todo el cabello suele tener aproximadamente la misma medida. Y este tipo de corte de cabello debe tener siempre las orejas y la parte de atrás limpia. Como es un peinado completamente rapado, si en algún lugar se ve sucio, tu imagen se verá dañada. El quinto peinado es el que yo llamo Benito Juárez. Donde el cabello suele ser más largo en la parte de arriba que la parte de los lados. La clave de este peinado es dónde y cómo te hagas la línea divisora. Se puede decir que en estos momentos yo llevo ese peinado Benito Juárez, donde está mi cabello de lado, donde tengo una línea, y la parte de arriba es mucho más larga que la parte de abajo. Llevo un poco de volumen aquí porque le quise agregar como mi estilo personal, un poco de volumen en esta parte para que no sea como todo relamido, ahora sí, como Benito Juárez, que es un error que debemos evitar al momento en que nos peinamos de esta forma, como Benito Juárez, de lado. Porque si el peinado está ahora sí que relamido, relamido, vas a... no vas a verte tan bien. Por eso te aconsejo que le des un poco de volumen a este peinado. Y este peinado se suele caracterizar por ser algo más formal cuando lo llevas como a eventos importantes, a juntas, a reuniones, a algo que tú consideres que tienes que ir más arreglado y no tan despeinado. Y por último, hablando de peinados despeinados, el último es exactamente así como lo acabo de decir, un peinado despeinado. Porque este peinado parece que te despertaste, te levantaste y te fuiste así de tu cama sin arreglarte el cabello. Aunque tú y yo sabemos que pasaste un tiempo frente al espejo analizando, revisando y peinándote. Este peinado se caracteriza por ser un poco más largo en la parte de arriba, aunque también en la parte de los lados debe ser un poco largo. No tan largo como arriba, pero sí debe tener ese estilo largo. En este tipo de peinado se debe de ver un poco de producto para así poder moldearlo y peinarlo. Y mantener nuestro peinado en su lugar. Pero no debe de verse demasiado producto. Simplemente un poco por ahí que hayas puesto, pero no exageres tampoco. Y este peinado también se caracteriza porque no se debe de ver tanto esfuerzo en él. Sino como que simplemente te digo, te levantaste de tu cama, te pusiste algún producto para peinar, para mantenerlo ahí en su lugar y te fuiste. Pero no tanto esfuerzo. Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les hayan servido estos peinados sobre cuáles son los que te puedes lucir y ver más atractivo para que si ustedes identifiquen cuál les gusta más, cuál va más con su personalidad, con su estilo de vida y ustedes los pueden adoptar. Recuerda que si te gustó este video y quieres más videos sobre peinados, dale like a este video y no te pierdas ninguno de mis videos suscribiéndote a mi canal y activando las notificaciones. Recuerda que aquí hay contenido para todo tipo. No olvides también seguirme en todas mis redes sociales pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí te puedo dar más consejos sobre estilo y cuidado personal. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.